Y la salud mental en algunos grupos poblacionales de Bogotá sigue empeorando. En un 14% aumentó la idea de quitarse la vida y los jóvenes son los mayores afectados por esta problemática. Los datos son del Observatorio de Salud de la Ciudad. Durante el último año, 28.032 personas en Bogotá pensaron en quitarse la vida frente a 24.615 que lo consideraron en la vigencia anterior. La salud mental sigue generando preocupación en la capital. ¿Qué está pasando? Todo lo que ha traído el uso del celular, el uso excesivo de las pantallas, está generando mayores trastornos de ansiedad y mayores trastornos de depresión. Los jóvenes de 18 a 28 años están entre las poblaciones más afectadas. Las causas más frecuentes de atención médica son por ansiedad, estrés, esquizofrenia y consumo de sustancias alucinógenas. Los factores de riesgo están presentes en su cotidianidad. Sí o no, las redes sociales crean un estereotipo para nosotros los jóvenes. También uno se siente cargado en cuanto a trabajo y llega un punto en el que uno trabaja y estudia. ¿Pero cómo están lidiando los jóvenes los problemas en su salud mental? Si estoy solo, pues analizo el problema y pues miro alguna forma de solucionarlo por mí mismo. Creo que la comunicación y tener una buena persona de confianza. Consultar al psicólogo es indispensable, sin embargo, hay acciones individuales que también pueden ayudar. La higiene del sueño, otro es la actividad física regular. Las localidades en las que más personas pensaron durante el último año en quitarse la vida son La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires y Suma Paz. Gracias. Gracias.